Muy buenas noches, bueno, ballena de 6.000 millones de Bitcoin, Bitcoin Cash y KuCoin. Tremendo, bueno, en principio KuCoin, ya sabéis lo de siempre, ¿no? Vamos a quitarnos la competencia de nuestros bancos, de nuestro querido... ...pedazo de Exchange, Coinbase y de BlackRock para que el control sobre todo esto no lo lleve gente que no está de ahí. Así que, bueno, lo mismo que hicieron con Binance, hacen ahora con KuCoin. Ya le sacaron a KuCoin la misma localización, New York, le sacó 22.000.000 CETES el año pasado y ahora pues les quiere sacar más. Ni más ni menos. La gente, ¡ay! Exchange, 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 Exchange de momento no le va a pasar nada. Son dos de los fundadores y bueno, aquí dice a los fundadores nada, pues bueno, dos de los fundadores. No sé si eran alguno más o alguno menos, de momento dicen que no sé qué, que es que, pues ya veis, que les acusan de una comparación directiva millonaria. Algo parecido a lo que hicieron en las Binance, ¿no? Que KuCoin no aplicó protocolos contra el blanqueo de capitales y la identificación de clientes. Son condenados, se enfrentan a importantes penas de prisión, lo que subrayan las graves repercusiones políticas de incumplimiento. Bueno, ya sabemos lo que hay aquí, luego ya tendrán que chungan, jodas que con ese nombre chungan, y qué tan, qué tan estás, pues chungan, qué tan estás chungan. Eso es lo que tienen, o sea, bueno, ahí están, presunto complot criminal, bueno, en Nueva York el año pasado, ya os digo, les sacó por algo parecido 22.000.000. Ahora ya de forma federal les quieren sacar un poquitito más, que dicen que son 9.000.000.000 de transacciones sospechosas. Eso, ahora que tendrán que probarla, tendrán que ver, tendrán que no sé qué, al final tendrán que pagar una supermuega multa y decir, no volvéis a Estados Unidos y volveros a vuestro país por la puerta de atrás. Hay una notición importante, de momento vamos a ver este, que es el de la ballena, 6.000.000.000 de Bitcoin, ¿vale? Son 94.500 Bitcoin, que no se movían desde el año 19, y se han movido a otros cuatro wallets. Bueno, pues vamos a ver qué narices pasa al final, y pues simplemente un movimiento, previo al halving, quizás con el halving se vaya a vender, o simplemente es para ir distrayendo y dividiendo ese dinero, porque están los exchanges sin un puñetero duro y tiene, bueno, pues habrán llegado a algún tipo de acuerdo, vaya usted a saber. O sea, esto no, de momento, hasta que no llegue ese dinero y se le siga la pista a dónde va, que es lo bueno que tiene blockchain. No dicen, no, porque hay que luchar contra Bitcoin, la gentuza esta que invierte en esto, hay que cortarle casi los huevos. Pero resulta que es lo único transparente. Tú vas a la cadena de bloques y dices, esto ha ido de aquí a aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y con 10 minutos Arkham y un poco de paciencia, si esperas en el tiempo, sabrás dónde ha ido ese dinero y pillarás al de turno. Pero claro, es más, cómo hacer otras cosas. En fin, esto en cuanto a notición importante, y seguimos dentro de algunas bofetadas, aunque yo sé que hay gente que no les gusta estas bofetadas. Bueno, Swift promete ajustar su protocolo para las CBDCs en uno o dos años. Es decir, que más o menos ya sabemos lo que va a pasar con el tema de CBDCs, ya saben que van a salir adelante. Y Swift dice, venga, me adapto, por supuesto. Mientras no vayan a salir, ¿para qué me voy a adaptar? Mientras las grandes no estén en funcionamiento, ¿para qué narices voy a adaptar todos mis protocolos? Bueno, pues, cuando dicen uno o dos años, es porque en seis meses lo puede tener listo. Esto es así, ¿vale? Y ya lo decía yo, si... ¿Para qué quiero a otros, vale? Si yo puedo contratar a los mejores, de momento Swift, ya sabéis, que está trabajando con Link. Y Swift es el más grande del mundo. Ya veremos a ver qué pasa, ¿vale? Y que deciden al final los países si se casan con Swift, si se casan con Ripple, si se casan con quien se vayan a casar. Eso son las CBDCs. Y hay gente que dice, ya, pero es que Ripple con los bancos tiene mogollón. Claro, sí, tiene mogollón de contratos. Para mover entre bancos. Pero Swift, al final, si se encarga del tema CBDCs, y las CBDCs se encargan con los bancos centrales, y los bancos dependen de eso, veremos a ver qué pasa. Evidentemente, es una batalla, sigo insistiendo, que todavía está en el aire. Estamos todavía en un periodo en el cual lo único que podemos hacer es especular. Son especulaciones, todo es especulativo. Cuando llegue, da igual, que sea Swift con Link, que sea Ripple con quien sea, ¿vale? Cuando llegue el momento que deje de ser algo especulativo, que sea una realidad, ¿vale? Pues entonces podremos decidir, ahora esto, ahora otro. Imaginaos la cantidad de gente que ha entrado en Bitcoin ahora, con el tema de los ETFs, que han dicho, bueno, esto ya es legal. Por así decirlo, vamos, haciendo así una mirada un poco por encima y a lo bestia. Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Y Bitcoin no ha terminado su parte especulativa. Empieza a sentar unas bases para una consolidación como un bien a tener en cuenta. Está sentando las bases, estamos en el inicio. Eso, de verdad, que esto es así. Entonces, no os volváis locos. Yo sé que a muchos les gusta que todo el mundo sea de su equipo. Y yo, tú eres de mi panda, y mi panda es la mejor. ¿Vale? Swift tiene una red existente. Conecta 11.500 bancos y fondos que la utilizan para enviar miles de millones. Su última prueba involucró a bancos centrales de Alemania, Francia, Australia, Singapur, República Checa y Tailandia. También participaron una serie de bancos comerciales de peso. HSBC, Citibank, Deutsche Bank, Socialistia General, Standard & Standard. También participó la plataforma de liquidación CLS-FX, así como al menos dos bancos de China. ¿Qué cojones estamos hablando? Tío, de verdad, poner los pies en el suelo, que a mí me da igual. Si yo tengo Stellar, o sea, perdón, uy, Stellar, qué mal. También, bueno, también. ¿Vale? Tengo Ripple. Pero, joder, yo creo que un foco a la realidad de vez en cuando no viene mal. ¿Vale? No os volváis locos, porque hay muchos sitios que yo he visto algunas barbaridades sobre el precio de Ripple. Y, oye, hay ciertos precios que sí, y hay otros que no. Y lo sabéis. Pero, ¿vosotros qué sois? ¿Compramotos? Porque habláis mucho de que es que menudo vendemotos. Hostias, pero no sé si hay más vendemotos. Hay bastantes más compramotos. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Simplemente, yo os lo digo con mucho amor, con mucho cariño, y luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana. Que evidentemente en este ciclo va a subir. Yo creo que sí. Por eso lo tengo en la cartera. Pero de ahí, a qué es mejor. O qué algo va para arriba, algo va para abajo. Que esto es totalmente especulativo, señores. No hay nada. Todavía es mucho aire. Bien. Dicho esto, ¿qué pasa con los mercados? Bueno, pues fijaros que la dominancia del UST, de momento, después de una caída más pronunciada con ese subido de Bitcoin, decide, en cuatro horas, hacer un pequeño rebote. Bueno, yo creo que todavía seguirá bajando y que Bitcoin aún tiene algo que decir. Si nos ponemos en diario, vemos que yo dibujé una W que no está ahí muy bonita. Ya veremos cómo termina. También podemos venir aquí a hacer un doble techo y luego volver a caer. Depende de cómo vayan los tempos. Es indiferente. Es indiferente. Lo importante es que pase en este posible rebote que venga desde aquí, que venga desde más abajo. No lo sé. Eso es importante. Si llega. Simplemente son teorías locas mías. Ya sabéis que yo soy alguien que no tiene ni idea de lo que pasa. Pero ahí ando. Intentando adivinar. Por cierto, de momento, esta pedazo de vela que pasó toda esta pedazo de resistencia. Hemos llegado y nos hemos apoyado. Fijaros que hemos probado una vez. Vela de cuatro horas. Hemos vuelto a probar. Intentando cerrar también esa mecha. Le quedan siete minutos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Bueno, de momento, estos dos picos, bueno, uno, dos, tres, que podrían hacer de soporte, los hemos topado. Si los perdemos, ya sabemos, siguiente escala. ¿Dónde tenemos la siguiente escala? En la zona de 68.200 aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque fijaros que desde este pico que hicimos aquí, a probar toda esta zona, más o menos, ¿vale? Si venimos aquí, tenemos un toque importante, un apoyo, un apoyo, un toque importante, otro toque y lo hemos pasado. Lo ideal es venir a apoyarnos. Vamos a cambiar de color. Esto ya que lo hemos puesto aquí en tor medio. Texto, texto, no, estilo. V de verde, pues vamos a ponerlo naranja, para por saco. Y el fondo, a ver, ahí. Y el fondo, pues tres cuartas de lo mismo. Vamos a ponerse también naranja. Y así vemos que es una zona intermedia que puede ser un punto de soporte. Podría serlo, ¿vale? También tener en cuenta que tenemos esta línea de tendencia. Desde que nació, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Puede venir a apoyarse en ella, luego ir para arriba. Ya que se puede hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Es Bitcoin y hará lo que quiera. No lo que nosotros queramos. Bien. Decíamos, decíamos también, que si no conseguimos, después de una subida, un intento de subida importante, pasar el máximo anterior, iríamos a aprobar, ¿vale? De momento, soportes intermedios y mínimos anteriores. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. De momento, la realidad, y es donde nos tenemos que ceñir. Estamos en cuatro horas, tenemos un mínimo, máximo ascendente. Mínimos, máximo ascendente. Buscamos un mínimo ascendente en la zona que sea, me da igual, como si es aquí mismo, para hacer otro máximo que ascienda sobre este y vaya a atacar esta zona. Eso es lo que yo creo. De momento. ¿Qué creo que después bajaremos? Por supuesto. Ahora fijaros, ¿con qué nos hemos topado? Importantísimo. Línea RSI. Pim, pan. Toma la gasito, ¿sí? A partir de aquí, vamos a ver cómo podemos defender y si luego vamos a ir a atacarla y a subir, ¿vale? O si va a seguir, va, 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 subo ahí. ¿Qué pasa en esta línea que es importante? Zonas, ¿vale? Tenemos dos, ¿vale? Sí, vemos que tenemos un toque, dos toques, tres toques. Esto es bastante claro, por un lado. Pero luego, también nos podemos fijar en que... Vamos a hacer doble clic. Ahí va, aquí no. Aquí. Vamos a hacer un doble clic para ponerla más o menos bien. Algo decente. Vamos a guardarla curiosa, ya que tenemos visita. Pero tenemos otra que era muy acelerada, que es esta. Que se ha roto. Que cuando se rompe una tan acelerada, se suele romper en favor de otra un poquito menos acelerada, ¿vale? Y se vienen a abanicar. Y, bueno, al final suelen darse un besito. Bien. Esto es relativamente importante. Es en el muy, muy, muy corto espacio de tiempo. Pero como sé que hay mucha gente que está trabajando en futuros y le interesa el muy corto espacio de tiempo, pues ahí vamos. En el rango de una hora, fijaros cómo tenemos aquí un toque, dos toques y vamos a pegar un toque tercero. Pero tenemos otra línea inferior, que es la que marcaría los mínimos de cuatro horas, ¿vale? La abanicada que hemos visto antes. Pero de momento nos quedamos con esta. Podríamos venirnos, evidentemente, a hacer bien esta, que sería la abanicada de cuatro horas. O bien esta otra, que sería la acelerada, que es la que se ha roto. ¿Sí? Espero que lo entendáis al haber hecho este zoom. Bien. No es importante. Ahora mismo lo importante es que se soporte el precio en la zona. Y vamos a ver si rebota al alza y pasa los máximos. O ahí te dan a atacarlos. Y si no los pasa, pues, ¿dónde podemos caer? Es en el muy, muy corto espacio de tiempo, insisto, ¿vale? En cuanto al total market, ya nos da el primer toque importante, toque sobre esta resistencia, esta línea roja, que, vuelvo a insistir, no es algo que yo me haya inventado, es este máximo, que se hizo en mayo del 21. Patapam. También, saludo, patapam. Es una resistencia, ya lo he demostrado una vez, ya lo sigue demostrando otra vez. La vela no es bonita, en cuanto a que, si termina así o un poquito más abajo, es una morning star del libro para poder ir cayendo más. Y ya veremos a ver qué decide hacer el mercado con todo esto. Pero, oh, tenemos que ver una cosa. ¿Qué ha pasado con estos señores? Oh, ha caído el precio, ha bajado el volumen, quedan dos minutos, y seguramente habrá habido salidas en la segunda mitad, o después de poco, al roto de la apertura. ¿Vale? Porque es lo que ha pasado. No sé los números redondos, finales, si alguien lo sabe, bueno, pues lo puede decir. Y vemos cómo, a pesar de que el lunes subió un poquito, vemos que estamos en una escala todavía que sigue descendente. Respecto a la dominancia de Bitcoin, ha estado, bueno, subo, bajo, está un poco de indecisión, yo creo que debería seguir subiendo, a pesar de que Bitcoin pueda caer, y sería lo suyo, sigo insistiendo, necesitamos que suba la dominancia con la caída del precio de Bitcoin, y después, ¡pum!, para arriba. Respecto a esto, ¿qué tenemos aquí en cuanto al resto de dominancias? La de USDT subiendo un 0,53, y la de USC solamente un 0,41. O sea, se mantienen muy estables, muy relativas, y el mercado en el total market, bueno, pues relativamente bajando un poquitito. Es decir, que está todo bastante lateral. En cuanto a las altcoins, y ahora vamos a ver Bitcoin Cash, un análisis un poquito de los míos, de los que habéis pedido. Tenemos, bueno, pues Chainlink, mira, hablando de Roma, 1,54. Vamos a la parte negativa, que tenemos, bueno, HDR, 27,5%, más abrazando velas anteriores y viniendo a aprobar los mínimos. Ha aprobado los mínimos y parece que quiere empezar a rebotar. Bueno, relativamente, toda esta zona consolidando con bastante violencia, mucha violencia en los movimientos, ¿vale? Boson Protocol, 21% también. Todo lo subido de ayer, prácticamente perdido hoy. Matrix, 20%, tres cuartas de lo mismo. Bastante volatilidad en ese aspecto. Melos, 18,92. Igual, mucha volatilidad y abrazando muchas velas. Naka, 19% y se ha metido una opción bastante importante, pero recupera rápido y se queda de momento, parece ser que al cierre en la zona de soporte. Si perdiese más, estaría bastante bien porque nos llevaría a zonas de compra. Personalmente, si no toca, no sé si nos viene a partir de 1,50 más o menos, 1,50 ahí no podríamos comprar algo, pero es que esto ha sido por sorpresa, si no, os digo que si yo lo hubiera visto en ese momento, hubiera comprado algo más de Naka, seguro. O sea, sin dudarlo. Tienes que vigilarla, ¿vale? Ya sabéis, lo de siempre, no es consejo de inversión, estas dos mierdas. Cada uno que haga lo que se haga del mino. Bien, Trias, zona de soporte, toca, rebota y vendrá a probarla otra vez porque no ha sido capaz, ¿veis? La línea de tendencia la pierde, retestea una vez, viene a mínimos, la vuelve a retestear, no puede, o otra vez abajo, ya está. Esto es hasta que o bien el mínimo lo rompa, o bien la línea de tendencia pueda ir romperla o ir generando un canal paralelo. Cirusa, RMR, Qcoin, Shares, también bajaron un 14%, este era bastante. Noya, VLX, Velas, 11, 25% y perdió la zona de soporte, la retesteó y se nos ha venido otra vez abajo. No puedo, de momento está ahí un poquito. CGPT, 10% también ahí, pero sigue en su senda alcista, bastante bien. ThePing, Preserge, también 23, bueno, 2 centavos, 23, 38. VR, IOZ, 9,39. Total, es una banderita ascendente para que su RSI y demás se relaje un poco, pero esto no para, esto no para, pero sin embargo vemos como el RSI ha hecho, me relajo, es increíble. Creo que cualquier caída de IOZ es una compra, o sea, está tremendo. DB, Zepton, XPR, también Tao. Tao, alguien pregunta, Tao, ¿qué tal Tao? Bueno, yo ya lo dije en su día, muy, muy bien Tao, la verdad es que muy bien, de momento este TP1 debería hacer de zona de soporte. En cuanto pierda estos mínimos de 559, bueno, de momento tenemos la siguiente zona, en la zona de los 500, 490, y a ver qué decide hacer a partir de ahí. Nos tenemos que ir adaptando a medida lo que el mercado diga, lo que el mercado manda, igual que esta banderita que estaba haciendo aquí, bueno, pues decide que voy a hacer un slipage continuo, voy a estar patinando por encima de la línea, pues ahí está, ¿qué le va a hacer? Acero, Titan Arena, Polish, USD, también está, y contra el USDT, que es donde la tenemos, igual si perdemos esta línea de tendencia, y nos da zonas de compra que valgan la pena, pues le meteremos cash, un 6% abajo, bueno, es que está muy bien cash, o sea, que le vamos a decir, que se viene a esta zona otra vez, compro, compro, todo lo que sea venir aquí, yo personalmente compro, inclusive todo lo que sea perder esta línea naranja, compro. Hay otras cosas que me interesan más que caspa, yo creo que en caspa ya tengo el cupo cubierto, y me parece que está bien, tenemos SIS también por ahí, RUT, FAC, SMR, GOST, también está bastante bien, AVAX, otra cosa buena, IDEX, por supuesto, y bueno, están perdiendo un poquitito, pero ya estamos por debajo, inclusive ya del 3%, o sea que tampoco hay un poquito de sangría, sí, en unas cuantas, sí, pero tampoco es para, para locos, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? En la parte más positiva de Shards, 20%, bueno, dentro de lo que está haciendo tampoco es que sea una maravilla, pero ahí está, The PIN, BLZ, 11,48, muy bien, veis como toda esta zona que fue una resistencia, la pasó, se apoyó, estuvo tonteando, me aprobó una vez, probó dos veces, y me voy para arriba, en contra de lo que hace el resto del mercado, con dos webs para arriba, ANKR, también 10%, muy, muy bien, segundo día consecutivo de subidas, rompiendo y confirmando la ruptura de esa zona de resistencia tan importante, importantísima, o sea que ahora lo que tiene que hacer es consolidar por encima de, de esta línea de los 0,53, 0,54, y a partir de ahí, bueno, pues a ver qué tal, Radactier ICP, otra vez a la carga, sigue Volare, 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 así que muy, muy bien, a ver, aquí está, yendo a atacar esta zona que tenemos que atacar, de los 0, bueno, de los 23, a ver, estamos ahí, 23, 150 más o menos, ¿vale? Elite, Guas, Lina, también un 7,79, muy bien, Viverit, un 7,30, Río, Río, que bueno, está flipante, lo está haciendo muy, muy bien, la tenemos evidentemente en cartera, es la 21, y ahí está, ¿vale? Ahí está perfecto, funcionando muy, 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 muy bien, y bueno, pues para prueba un botón, y me gusta de vez en cuando, pues no la, como no la enseñamos mucho, pues, pero creo que, que de vez en cuando cabe recordar cómo es la número 21, porque hay gente que me dice, ¡ay! tú dices mucho, pero luego, pues bueno, vamos a verla en un momento, esto está, a ver si soy capaz de aquí, no, vaya hombre, aquí, taca, 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 no, tengo que hacer doble clic, es que, me atasco un poquito yo con estas cosas, aquí está, venga, ok, aquí la tenéis, ¿vale? A esta señorita, se le ha metido 100 dólares, 100 USD, como a todas, y está en 311, bueno, pues ahí vamos, 322, 311, con 87, no está mal, el rendimiento, 200 y pico por ciento, no está nada mal, bien, volvamos donde estábamos, que si no, nos perdemos, y es lo que no queremos, no quiero, no me quiero perder, a ver si me deja esto, porque esto, de ir de vuelta de uno, a vuelta de otro, a otra vez, volver a Chrome, aquí está, vale, bueno, en general, una buena subida, Fed, Amphi, Key, Shiba, un 5%, Litecoin, un 4,63, los Axis, también están por ahí, Igluvium, Near, Flow, Pond, Celo, GMT, Rune, Iota, incluso, vuelve a subir, así que, bastante bien, en general, tenemos esa parte, ahí, un poquito negativa, en algunas, sí, te ha tocado, ya lo sorry, pero es lo que hay, los cortos de Bitcoin, de momento, la presión bajista, pues se nos viene abajo, y es solamente un poquitito ahí, que la gente dice esto, me parece que no, de bajar, bajar mucho, no lo veo, más de que puede ir a por los máximos anteriores, yo opino lo mismo, así que bueno, vamos a ver, pero fijamos que la volatilidad, que a veces mayor, y es el premio, ese es el premio gordo, seguir un contraindicador, y aquí lo tenemos, chicos, es que no hace falta volverse muy loco, San, INJ, Lune, Bit2Me, y bueno, ya estamos aquí, en la locura, bien, vamos a ver, que Bitcoin Cash, porque decíamos, vamos a hacer un análisis, completo de Bitcoin Cash, a ver qué narices nos dice esto, si vale para algo, si no vale para nada, personalmente, ya sabéis que lo sigo mucho, que lo tradeo mucho, y que lo almaceno, es de las que, bueno, pues cuando empezó el ciclo, decidí y dije públicamente, que empezaba a acumular, muchos meses, ha cumplido muy bien, si seguimos la línea de tendencia, RSI, cada toque que ha pegado, bueno, pues es un punto de volatilidad, y un punto de rebote, súper importante, aunque veamos, pues, este apoyo, a este máximo, que es llegar a esta zona del canal, si lo vemos, en realidad, en una medición, es un 23%, es una auténtica barbaridad, yo sé que muchos de vosotros, lo ganáis todos los días, yo todos los días, no gano un 23%, pero, oye, ahí está, vale, un rebote de un 23%, un rebote de un 25%, un rebote de un 30%, y, bueno, pues hay que seguir bien, las señales que nos da, porque lo tenemos delante, de nuestros analices, pero muchas veces, por ansiedad, y por descontrol, no lo hacemos, de momento, fuimos a la resistencia, la rompimos, la hemos probado una vez, hemos vuelto a máximos, lo hemos probado otra vez, y ahora estamos muy cerquita, de poder romper, la resistencia de los 494, de la zona de 500 dólares, que es muy importante, veis como aquí tenemos, un apoyo importantísimo, lo que es el vértice de este, vamos a dibujarlo, de este doble suelo, que se hizo aquí, sí, clavadito, así que, de momento, este vértice nos hace resistencia, también hay una zona de pelea, aquí también, de esta caída, de los testos máximos anteriores, hay una caída importante, y ahora vamos a ver, Bitcoin Cash, porque hay mucha gente que viene aquí, y dice, 1647, vale, esto es, teóricamente, digo, teóricamente, porque no es su máximo, vale, vamos a irnos, aquí, creo que quiero es, este no es su máximo, esto no es verdad, lo que pasa es que, bueno, cuando hubo, hubo esas bifurcaciones, hubo esos problemas en su día, vamos a ponerlo aquí, vale, porque eso es, simplemente, veis, una línea de tendencia que cae aquí, ay, Dios mío, ¿de dónde viene? Ostras, de un máximo de verdad, vale, de los 4336, ¿y por qué hizo esta mierda después? joder, pues porque se pelearon entre ellos, el problema cuando, quien con niños se acuesta, ya sabéis, no, entonces vamos a ponerlo bien, porque eso es mejor ahí, y esto, a ver, es mejor, ahí, ahora sí está correcto, vale, entonces, ¿qué pasa? que aquí en esta zona, vamos a tener una resistencia importantísima, zona de 674, ¿quiere decir esto que no la podemos romper? por supuesto que no, pero es que además, fijaros, que tenemos aquí una zona de resistencias importante, ¿sí? entonces, si tenemos una zona horizontal, y una zona, ¿vale? tenemos una confluencia de resistencias, ¿dónde se nos cruza? en 688, vamos a ponerle un circulito de los nuestros, ¿vale? tacatás, quizás, quizás, en estos días tengamos una subida, y luego, viene un halving, porque Bitcoin Cash, que es hijo, predilecto de Bitcoin, o lo que sea, bueno, pues ahí está, con sus máximos, y sus mínimos, y cuando tengas un halving, pues le afectará, es igual que a todos, ¿vale? por cierto, con maquinaria de minado de Bitcoin, puedes minar Bitcoin Cash también, y viceversa, porque son lo mismo, al final, dentro, como valor, no son lo mismo, pero, como, como base, sí, vale, vamos ahora a fijarnos, en el, en el mapa, yo decir yo, en la resistencia que tenemos aquí, vamos a irnos a, aquí, este mínimo que hay aquí, está a estos máximos, que tocamos ahí, todo esto, es una zona de resistencia, zona, ¿vale? no un punto, es una zona, si nos fijamos, en lo que hemos visto antes, coincide, con esta zona que tenemos aquí marcada, ¿sí? vale, bien, ahora, esto, debería tocar aquí, aquí, ¿veis? este toque que hay aquí, importantísimo, ahora, quizás, quizás vaya a necesitar más tiempo, en la zona, para poder, atacar, en vez de, en un punto directo, a lo mejor se hace un escape, y luego se viene otra vez, ¿vale? en vez de atacar en un punto directo, en el que tienes una confluencia, tan importante, el precio, quizás, aguantar un poquito más, romper primero la línea de tendencia, y luego atacar la resistencia, rompo línea de tendencia, bajo un poquito, ataco la resistencia, y luego ya voy para arriba, ¿y qué no? ¿tú crees que, aquí es la pregunta, ¿no? que iremos a los máximos anteriores, y que los podemos superar? yo creo que sí, ¿qué porcentaje nos queda? un montón, ¿vale? de donde estamos en el precio, 241%, ¿es más o menos que otras altcoins? muy similar, es muy similar, de las principales, hay otras que tienen, todavía un porcentaje de un 400, de un 500, para llegar al máximo, histórico, bueno histórico, relativo anterior, o histórico, que en muchos casos es histórico, máximo el ciclo anterior, ahora bien, si yo me cojo, y digo, venga, vamos a tirarnos un FIBO, ¿vale? desde los mínimos que hizo aquí, hasta este máximo anterior, ¿cuál es el objetivo? en teoría, ¿dónde tiene ese TP1? pues, vamos a marcarlo, de ahí, ahí, y, ¿vale? lo que es toda esta zona, la marcamos, y además, vamos a, quitarlo, y lo vamos a marcar, como, TP1 global, ¿por qué es global? porque es de este movimiento, ¿por qué? y, joder, y si es de este movimiento, ¿por qué no lo cuentas? hombre, un objetivo desde aquí, porque sería, pues, como un cuento chino, ¿no? después de la caída, los cantidades de problemas que tuvieron, bueno, se han recuperado, ¿vale? primero, hay que ver cómo nos recuperamos de esto, y, si hay super ciclo de Bitcoin, o, todas estas cosas que se comentan, ¿no? o, resulta que, en el siguiente ciclo, ya así podríamos alcanzar esos precios, de momento, para este ciclo no lo veo, ¿vale? yo no lo veo, ¿quiere decir esto que no lo vale Bitcoin Cash? yo creo que sí lo vale, pero, si queremos que, bueno, pues, sea ese, precisamente, como su nombre indica, ¿no? ese Cash de Bitcoin, tampoco puede tener un precio enorme, recordamos que tiene ocho decimales, igual que Bitcoin, y, bueno, luego decíamos, Litecoin, la plata digital, bueno, se hicieron tantas cosas con Litecoin, para mí ahora está mejorado Litecoin, ¿vale? porque tiene esa capa de privacidad posible, y, bueno, pues, vamos a ver qué pasa, que es otro, 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 otro grande, entonces, yo ahora mismo, en Bitcoin Cash, ¿en qué me fijo? lo he dicho antes, ¿no? venirme a esta línea, es decir, toque, 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 cada vez que hay un toque, compro, esté donde esté el precio, que está más arriba que la vez anterior, no importa, si todavía no hemos pasado el halving de Bitcoin, ¿tenéis esto en cuenta? o sea, ¿os habéis dado cuenta de que no hemos pasado el halving de Bitcoin? porque hay gente que parece que no se ha dado cuenta, entonces, la, voladura de cabeza viene después, esperemos, que cumplan como siempre, luego, ya sabéis, en fin, lo que haya pasado en ciclos anteriores, no garantiza lo que pasa en los siguientes, pero, también sabemos que el hombre, es el único animal que topiza dos veces con la misma piedra, que nos comportamos igual, por eso funciona Fibonacci muy, muy bien, y bueno, en definitiva, el comportamiento humano se va reflejando en todos los movimientos que vamos haciendo, ¿vale? me coincide aquí resistencia, me coincide aquí resistencia, es probable que se pueda atacar por la zona de 600, ya veremos a ver, de momento lo importante es que caigamos un poquitito, que acumulemos aquí dinerito, para tener fuerza, para llegar a ese punto de resistencia, ¿sí? ¿dónde y cuándo lo va a pasar? Ni idea, ni idea, ¿vale? Yo no lo sé, coincide a más 24 abril post-halving de Bitcoin, podríamos tener una subidita, y luego efectivamente la caidita, para volver a acumular, e ir arriba, o venirnos inclusive a los 328, ¿tanto puede caer Bitcoin y las altcoins? No, 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 vale, normalmente después de los halving se cae, pero tampoco es mucho, lo único es que se adapten los mineros y todo, tienen que soltar dinero, porque Bitcoin vale, se mina mucho menos Bitcoin, de repente se cuenta con la recompensa en la mitad, es una barbaridad, y oye, a lo mejor este ciclo, pues resulta que tienen un poquito más suerte, la verdad es que está siendo un precio brutal, para que tampoco afecte demasiado a los mineros durante mucho tiempo, así que, bueno, podemos tener un buen acompañamiento en ese aspecto, ¿vale? Bien, poco más que ahí, chicos, chicas, simplemente venirnos a Bitcoin, ver que de momento la zona, esta gran zona que tenemos aquí, ¿vale? Marcada, pues parece que quiere soportarse, estamos en una hora, ¿vale? Quiere soportarse ahí, pero ya veremos a ver, tampoco acaba de empezar, lleva 15 minutos, tampoco le podemos pedir peras a la higuera, si nos ponemos en diario, ¿vale? Vemos que toda esa zona que hemos marcado, tampoco es que sea una barbaridad, tenemos, mirar como en diario, tenemos esa zona de máximo, por eso la zona naranja es importantísima, esos máximos, venir a pegarse en la zona y rebotar, sería una fuerza, fuerza tremenda, pero, ya veremos a ver qué decide, respecto a, la zona de resistencia, es simplemente la que marcamos, ¿vale? entre este pico y el máximo anterior, ¿vale? Está aquí, inclusive está un poquito por encima, ahora está, tendría que ajustarlo un poquito más, porque tendría que bajar un pelín, pero bueno, tampoco es importante, el pelín metro, si alguien lo ha inventado ya, que me lo diga, pero bueno, me puedo traer esto para acá, y, y hacerlo así, mejor, más ajustada, a la realidad, bien, estamos por encima de esa zona, con lo cual, estar por encima de esa zona, nos da ese cierto soporte, y ya lo he dicho, la línea naranja, que tenemos que estar comprendida, entre los 6,78.210, y los 6,78.710, bien, veremos a ver qué decía hacer Bitcoin, si nos vamos para abajo sería maravilloso, pero, si rebotamos y nos vamos para arriba, también, depende de tu estrategia, si tienes claro qué vas a hacer, en función de si pasa una cosa, o si pasa otra, tienes que tenerlo claro, si estás haciendo trading, si estás haciendo haul, ni te preocupes, ni lo mires, ni mires vídeos de nadie, olvídate, porque no te van a generar la ansiedad, y cometer errores, así que chicos, chicas, como digo siempre, invertir como chavote, la guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chau, chao.